¿Cómo surgió el Día de los Santos Inocentes? La tradición de este día donde se celebran bromas tiene un trasfondo muy oscuro. La fiesta de los Santos Inocentes, también llamada Childermas o Día de los Inocentes, fiesta cristiana en recuerdo de la masacre de niños pequeños en Belén por el rey Herodes el Grande, en su intento de matar al niño Jesús, Mateo 2, 16 a 18. La fiesta es observada por las iglesias occidentales el 28 de diciembre y en las iglesias orientales el 29 de diciembre en el mundo. La iglesia católica primitiva consideraba a los niños asesinados como los primeros mártires, pero no está claro cuándo se celebró por primera vez el día como santo. Puede que se haya celebrado con la epifanía, pero en el siglo V se mantuvo como un festival separado. En Roma fue un día de ayuno y duelo. Fue uno de una serie de días conocidos como la fiesta de los necios y el último día de autoridad para los obispos jóvenes. Los padres abdicaron temporalmente de la autoridad. En los conventos y monasterios, las monjas y los monjes más jóvenes podían actuar como abadesas y abad por el día. Estas costumbres, que se pensaba que se burlaban de la religión, fueron condenadas por el concilio de Basilea 1431. En la Inglaterra medieval, a los niños se les recordaba la tristeza del día al ser azotados en la cama por la mañana. Esta costumbre sobrevivió hasta el siglo XVII. El día todavía se observa como una fiesta religiosa y en los países católicos romanos como un día de alegría para los niños. Algunas iglesias omiten tanto la gloria como el aleluya de la misa en honor a las afligidas madres de Belén, a menos que la fiesta sea domingo. Desde ese entonces, la Iglesia Católica conmemora este día en honor a los cientos de infantes que fueron asesinados este día. En la Edad Media, la celebración se fusionó con un rito pagano conocido como la Fiesta de los Locos, y que era celebrado en los días comprendidos entre Navidad y Año Nuevo. La conmemoración del Día de los Santos Inocentes se extendió en todo el mundo. En varias regiones las personas suelen disfrazarse, hacer danzas tradicionales y también hacer bromas a la gente que están más descuidados.